Dale Jiménez y Viviana Pabón de Jiménez, amores inseparables No sé por qué en tanto tiempo yo pude alejarme Buscando un refugio en otro corazón Por tener un amor, no me importó dejarte Pero hoy reconozco que fue mi grave error Si tú eres la luz de mi fortaleza ¿Quién curó las penas de mi herido corazón? Si tú eres la luz de mi fortaleza ¿Quién curó las penas de mi herido corazón? Un amor sincero tú me demostraste Cuando otros me hirieron allí estabas tú Y cómo pagarte por tantas cosas que tú ha hecho en mi vida Y cómo no amarte si tú eres mi manantial Y cómo pagarte por tantas cosas que tú ha hecho en mi vida Y cómo no amarte si tú eres mi manantial Jesús, contigo quiero estar Y en Valledupar, Analia Suárez Y de allí viven 10 Que Dios les bendiga Y en Maracaibo Hoy te pido perdón por haberte fallado Por brindarme de nuevo Otra oportunidad En ti yo encontré Un amor puro y sincero Que nada en este mundo No podrá cambiar Como olvidar tus dulces palabras Que me dieron fuerzas Para continuar No te pido para mí No te pido para mí un mundo imperfecto Solo guía mis pasos Para continuar Y cómo pagarte Por tantas cosas que tú ha hecho en mi vida Y cómo no amarte Si tú eres mi manantial Y cómo pagarte Por tantas cosas que tú ha hecho en mi vida Y cómo no amarte Si tú eres mi manantial Y cómo pagarte Por tantas cosas que tú ha hecho en mi vida Y cómo no amarte Si tú eres mi manantial Si tú eres mi manantial Mi Dios contigo quiero estar Mi Dios contigo quiero estar Ay, 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 ay Gracias por ver el video